hola familia aquí estamos nuevamente de nuestras publicaciones y de nuestras reflexiones sabes algo si quieres triunfar en la vida o si quieres avanzar lo más importante que debes tener en cuenta si quieres proyectarte de forma favorable es creer en ti mismo creer en tus talentos y en tus capacidades cuando empieces a hacerlo cuando empieces a aplicarlo mágicamente van a ocurrir grandes cambios y digo mágicamente y quiero que te devuelvas en la historia y que busques biografías de grandes personajes de seres que han marcado la historia de la humanidad quedaron grabados en la historia porque demostraron a través de sus talentos a través de sus capacidades a través de ese convencimiento y a través de ese creer en ellos mismos que esa chispita interior los movía a hacer cosas que los demás los que estaban a su alrededor creían imposibles no hay imposibles realmente no imposibles pero si hay incapaces hay personas incapaces de creer hay personas incapaces de crear pero sobre todo hay personas incapaces mentalmente para creer en sí mismos entonces ojo con la invitación que tengo el día de hoy y con esta reflexión porque querer es poder claro querer es poder yo recuerdo y esa historia me gusta mucho de la de tomás alba edison porque mientras a su alrededor incluso hasta el proveedor hasta la persona que le dictaba clases no creía en él no creía en sus talentos en sus capacidades y fue expulsado del colegio y bueno en fin ocurrieron muchas cosas y la persona que creía en él era su mamá obviamente porque era su mamá y esos talentos y esas capacidades fueron inculcados por su mamá y resulta de que con ese mismo deseo de su mamita de que tomás alba edison se capacitara de que aprendiera de que fuera alguien de que se proyectara positivamente pues lo convirtió en el inventor que más inventos patentó y está grabado en la historia de la humanidad lo único que tenía él en su interior era que era capaz de hacer cualquier cosa que lo que no estaba hecho se podía hacer era un terreno por explorar algo por hacer hace aproximadamente 20 años un poco más bueno hace 20 años soy independiente laboralmente pero un poquitico más estoy en medios de comunicación yo salí en el año 94 del colegio y en el año 95 ya estaba trabajando en un medio de comunicación esa era esa era mi intención mi mayor deseo pero en los medios de comunicación desde aquel entonces y hasta la actualidad muchas personas que formamos parte del medio dependemos de la publicidad que es ir ofrecer la publicidad para un medio de comunicación y con eso nos nos pagan o nos pagaban bueno pues en aquella época yo tocaba muchas puertas y muchas puertas se me cerraban de tajo cuando iba a ofrecer mi publicidad resulta de que en aquel entonces yo llegué a creer que era en un mal vendedor pero no cualquier mal vendedor el peor vendedor porque no vendía nada como se dice popularmente no vendía un tamar en un derrumbe entonces han pasado más de 20 años de aquella historia que les cuento y hoy tengo que decirlo que me considero el mejor vendedor porque creo en mí porque creo en mis capacidades y porque creo en lo que yo puedo ofrecer y si ustedes se dan cuenta uno es buen vendedor cuando se cree lo que está vendiendo porque es que la forma de convencer a los demás yo no puedo convencer a los demás si yo no creo en mi producto yo no puedo convencer a los demás si yo no creo en mis servicios yo no puedo ni tengo argumentos para para convencer a otros y el primer convencido no soy yo entonces esa misma invitación es a mi medicación quiero hacerla en tu vida para poder vender lo primero que necesitas es creer en aquello que estás ofreciendo en aquello que vas a ofrecer porque finalmente el comprador es el que se lleva o el que recibe de primer impacto eso que estás vendiendo o esa energía que le están transmitiendo yo creo en mí creo en mis talentos creo en mis capacidades y no hay nada ni nadie que derrumbe lo que yo creo porque es que me pertenece a uno le pueden ocurrir mil cosas en el exterior pero interiormente hay una llamita encendida una llama encendida que se llama motivación o que es esa fuerza interior que nos impulsa a hacer las cosas si te impulsas porque crees en ti si si esta agua existe viva esa esa chispita en tu interior nada ni nadie te puede derrumbar entonces cree en ti si quieres finalmente alcanzar aquello que tanto quieres querer es poder y necesito que creas en ti para que puedas vender tus servicios vender tu marca vender tu imagen vender ese producto que vas a empezar a ofrecer el vendedor de enciclopedias y con el debido respeto lo digo porque muchas personas que dependen de ello y hay unos maestros para las ventas y me quito el sombrero mi respeto es para ellos pero el vendedor de enciclopedias es exitoso porque no ofrece solamente una enciclopedia sino porque ofrece la base del conocimiento o porque tiene mil argumentos para ofrecer no una enciclopedia sino algo que literalmente cambiará la vida de la persona que lo reciba y si eres vendedor de enciclopedia si estás viendo este vídeo sabes de qué te estoy hablando si yo soy un comprador lo que menos quiero es que me ofrezcan algo que me vendan algo o no te has dado cuenta cuando te llaman por teléfono a ofrecerte teléfonos celulares a ofrecerte tarjetas de crédito el posible comprador lo que menos quiere escuchar es que le estén vendiendo el posible comprador quiere escuchar otras cosas que hay más allá pero esa persona que me transmite ese mensaje debe estar plenamente convencido de eso que está ofreciendo para que yo como comprador finalmente pueda comprarlo si aplicas ese convencimiento a ese producto a ese servicio que estás ofreciendo pues estoy seguro de que muchas puertas van finalmente a abrirse ante tus ojos y te vas a dar cuenta que toda esta carreta que he echado el día de hoy aplica perfectamente para tu vida entonces no me salgas con historias o con cuentos de que no soy capaz que yo soy malo para esto para aquello para lo otro porque la herramienta lo que finalmente hace la magia es creer en ti mismo creer en eso que estás ofreciendo y creer en esa en esa en ese servicio en ese producto y conocerlo sobre todo y estar convencido de que tienes el mejor producto del mundo te cuento la historia mía sé que mucho les causará gracia pero yo sé que todos en algún momento empezamos por allí y orgullosamente lo digo soy feliz en mi vida de poder empezar desde abajo y de poder aprender desde abajo porque esas son las bases que sostienen mi vida gracias a ello soy lo que soy o estoy donde estoy porque desde muy pequeñito yo aprendí a trabajar pero aprendí básicamente a creer en mis capacidades y a creer en mis talentos y hoy me considero el mejor vendedor del mundo tengo que hacerlo para poder vender o para poder ofrecer mi marca o para poder ofrecer mi servicio así que te pido que lo hagas también que lo apliques a tu vida y cuando estés plenamente convencido y cuando estés en la cúspide del éxito cuando estés viendo reflejando reflejados esos resultados pues entonces te invito a que me llames y me cuentes a que me compartas tu experiencia o a que me dejes tu mensaje gracias por seguir mis publicaciones mis vídeos te invito a compartir este vídeo con tus amigos en tus redes sociales a través de whatsapp a través del facebook a través de todas estas redes sociales que hoy nos nos hacen ser más grandes a nivel de amigos a nivel de seguidores y por qué no pues a dejarme tu comentario a decirme cómo te parecen estas reflexiones estas recomendaciones quieres seguir recibiendo las suscríbete a mi canal por ahí hay un botoncito donde puedes dar clic y quedas automáticamente inscrito para que te lleguen de primera mano cada una de mis publicaciones soy miguel salazar te envío un fuerte abrazo bienvenido a mis publicaciones y como siempre te envío mi mejor energía